Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, club, club, club. Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela, pajarita se puede botín cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, de hablar con ratoncito si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves. Party Hats! 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 Gracias.